y qué es lo que hay que hacer para jugar sensible o lo sacas desde cero sin tener nada instalado en pc hay que bajarse de la página sensiblesoccer.de su os 2020 hay que bajarse ese ese juego una vez que lo bajan lo instalan cuando lo instalan el juego les va a pedir en la ruta donde tiene el archivo ejecutable el archivo ejecutable de del original no digamos del sensiblesoccer 96 97 original que le dicen dónde está ese archivo ejecutable el juego va y continúa instalando lo inician y tienen que ir a la parte donde dice multiplayer básicamente van a donde dice multiplayer y van a ver que éste tienen la opción de loguearse de la página de sensiblesoccer.de si no tienen usuario pueden registrarse desde el propio juego van a donde dice register se registran ahí y una vez que se registran colocan sus datos donde dice username ponen su usuario el password ponen la contraseña le dan a login y ahí los va a ingresar al lobby donde van a ver un botón que dice open básicamente otro que dice rankings y otro que dice exit y el deliv que va a estar en grisado si quieren iniciar un juego lo que hacen es por ejemplo en este caso está el búho está en la sala no ahí se fue voy a poner open abro un juego y ahí búho puede meterse ahí está entonces yo lo que tengo que hacer es aceptar que el búho este me está pidiendo jugar lo acepto y nos va a abrir este menú y acá vamos a poder elegir el club que queramos básicamente acá tenemos el estilo el estilo de juego se puede cambiar tenemos pc de os xbox o tenemos amiga luego tenemos yo todo el mundo es amiga yo recomiendo que usen amiga más que nada porque es lo que todo el mundo comúnmente juega yo apostillo que el de amiga es más rápido de todos los modos entonces si queréis que vaya al juego un poquito más despacito porque vuestro estilo de juego un poco un poco más lentito porque jugáis a otro nivel o está acostumbrado al de pc puede coger de pc no coger el de amiga que es un poco más rápido y se varía un chispitín que va a pasar es que si alguien se quiere ingresar en un juego que alguien abra lo más probable es que le pongan amiga para jugar entonces en el team data team debes es la base de datos del equipo entonces acá tenés 96 97 puedes cambiarla y poner la ley test que es la más actualizada básicamente en el game lens obviamente es la duración que va a tener el partido y después tenemos el tipo de campo y la sustitución las sustituciones y algo muy importante que es esto que es el frame delay eso tanto el que hace de host como el que hace de digamos como como el que hace de servidor puede cambiarlo por ejemplo bubo no puede cambiar ninguna de las opciones que yo cambié pero así puede cambiar el frame delay él está haciendo en este caso de invitado de guest y yo estoy haciendo de host que soy el que está creando la partida entonces acá conviene que los dos nos pongamos de acuerdo en qué frame delay vamos a utilizar y por lo general conviene utilizar cinco pueden usar menos si están en la misma región pero estando en regiones distintas conviene que utilicen cinco hayan elegido el equipo le dan a confirmar el equipo tiene que confirmarlo y se les pone un visado verde por ejemplo hubo me aparece todavía en rojo por eso no me deja iniciar el partido puede hacer los cambios de táctica y de todas las cosas que corresponden se le va a poner y me va a dejar a mí iniciar el partido en multiplayer y buscamos a paul y ahí está paul vamos a jugar con tres o sea se quiere enfrentar a la actual campeona del mundo ahí está request vamos a cambiar nosotros a la 532 y yo españa yo soy argentina eso cómo va a ser ah vale que lo ha cambiado perdona paul perdona estropeado el de este venga vamos a coger al corta bueno está raulito con eso me conformo pero al corta iba por la derecha pero por aquí se lleva a la juan miguel ángel nadal me cago en la masina este equipo no no es un equipo exactamente de ganador a nivel mundial bueno venga vamos a jugar con esto venga sin miedo yo tengo miedo paul venga tú maneja ah tengo que escribir aquí en el de este bueno pues escribo vamos yo no sé lo de boludo lo dicen constantemente pon de la y ve a lo de de la y es verdad no no me voy a quitar de boludo se va desde el aire de la y 5 era no y ahora vamos a ganar a argentinoide así acaba porque estoy jugando en su partida entonces a él maneja esto a él le da el start ya no lo puedo ahí vamos a por ello a ver si espérate espérate que no me ha pillado el yo timi que voy a cagar la leche ahora 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 me la ha pillado lo voy a creado déjame que la crea yo bueno ya está la creado tú estupendo ahora ahora ve aquí lo puedo manejar yo estoy manejando con el yo estoy todo el rato pero no pasa nada al corta lo ponemos por la derecha mira kiko es que también nosotros vale pues yo por ahora puedo lo que yo no sé si cuando empiece el partido yo creo que es el fallo ese que tenía el fallito ese que tenía ya está puesto está puesto está puesto pero sí sí qué ha pasado ya acaba el equipo no acaba el equipo qué ha pasado aquí qué ha pasado qué ha pasado ah que te salió tú ah vale vale nada 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 a mí me conviene o sea y nada lo que te diga vale 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 qué ruido sorry se dice sorry sorry wow que era un sorry es inquieto no 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 en un segundito que voy a cambiar la cosita al voy a cambiar la cosita ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cambio! ¡Qué puto Mardini! ¡Hijo! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Bien! ¡La hemos partido la pierna bien! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena jugada! ¡No! ¡Es desgraciado! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se le ha capado! ¡Se le ha capado! ¡Uy! ¡Una mamá! ¡Corre, corre, corre! ¡Y! ¡Y! ¡Quítaselo! ¡Y! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! Un segundito, perdón, Paul, que voy a hacer una gorra Yo sé que... Yo creo que tú me oyes, ¿no? Yo creo que sí ¡Ay! ¡Ay! Están mal puestos, creo yo ¡Ay! 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 ¡Está lesionado este! ¡Suéltala! ¡Uy! 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 ¡La macina! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me angurrián! ¡Que tengamos nosotros aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vaya equipo cacota! ¡El entrenador mueve el mantillo! ¡Guillermo Mó! ¡Se ha visto Guillermo Mó! ¡Bueno! ¡Estamos aguantando! ¡Beleche! ¡Oh! ¿Qué hago más tonto le he regalado? ¡Al Vardano hice! ¡Y tiro Vardano! ¡No! ¡Es que el fútbol! ¡Que fútbol ni espada! ¡Me va! ¡Me ha contado historias! ¡Me has regalado un gran problema! un gol, es injustísimo esto que pone ahí, amor, amor mucho amor se está riendo Paul se está riendo buena parada buena parada toma viento no 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 No, no, no ¡Uy! ¡Cachi! ¡Cachi! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, por culo! ¡Uy! ¡Caña! ¡No! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Perdón! ¿Por qué? ¡Ah, perdón! ¡Escuchad! ¡Es que me ha salido ahora el mensaje en el tránsito! ¡Perdón! ¡Es por lo de antes! ¡Un empate! ¡Qué injusticia! ¡Pero espérate! ¡Veo! ¡Coge otra España! ¡A la España más antigua del planeta! ¡Hombre, está Ragú! ¡Un momento! ¡No toquen nada! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Esperate las estadísticas! ¡Ve que no ha jugado mejor! ¡Toma! ¡Perdón! ¡Has disparado más! ¡Y yo he disparado más en portería! ¡O sea! ¡Hombre! ¡Me merezco yo! ¡Por supuesto! ¡Que te veo venir! ¡Y luego te ríes! ¡Va a cambiar este para este! ¿Romero es bueno? ¡No lo sé! Amani Ya, ya Yo creo que me la están metiendo a doblar El argentino me la está metiendo a doblar Querido Pablo Pablo me la está metiendo Fíjate tú, están protestando la calle Vamos Horrible Lo asqueroso de boca Asqueroso Es que yo no sé, no tengo ni puñetere de boca Pero no sé si son asquerosos O retunantes Asqueroso Te voy a decir que estoy preparado Para la vida moderna Los pijitos del boca junior Es que tenemos más dinero que nadie Y vamos fichando a todo el mundo Esqueroso Hombre, aquí el equipo del pueblo ¿Quién es el equipo del pueblo? Viva el barrio Vamos ahí Ahí está el equipo de los pobres Se lleva la pelota Se me escapa la pelota Que sí que somos el equipo de los barrios Al primer palo Corre, 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 corre A la calle Muerto El boca es bueno, eh No El boca con las penas partidas Vamos por allá Oh no, no, no Bien Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Corre, corre, corre Viva la pobreza Claro, claro Lo del boca Aunque yo no sé Si los dos son igual de ricos Al más atlético Madri Qué poca vergüenza Que nada Esa mierda Que asquerosa Vasca Quieres vasca Ese Traidor Buen desplazamiento Y con mucha velocidad Asqueroso Uy Oh, penalti A mí A mí Pero esto te ha comprado Pero esto Qué mierda Pero bueno A mí me han puesto Farta Será Pero Qué injusticia más grande Vamos Solo a penalti Que te callas ya Puto Mardini No te odio No, no, no El abuelo travesti El abuelo travesti Pero abuelo Tú no ves esas cosas Tú cuando ves esas cosas Te tapas los ojos Eso es lo que sé Mi padre Si él era un monstruo Tú cuando aparezca ese anuncio Pasa así Mi padre decía Me tapaba los ojos Mi padre era un mamoncete A ver Yo he visto con mi padre Por terreno O sea que Y me tapaba los ojos Pero me tapaba los ojos así Me decía Tú no miras Que esos muñecos Y yo Y yo Acojonado Y yo como no perdido Y yo decía ¿Eh? ¿Eh? Y me dejaba un montón Veía Veía toda la película Y yo veía toda la película O sea que Me tapaba los ojos Cuando venía la escena Yo he visto esto con mi padre Hasta Vean las 13 Pero muy chiquitillo Muy chiquitillo No, no, no Portero Muchas desgraciado Muerte Es el suelo Muerte ese Vete como mola esto Muerte ese Muerte La repetición La marca en gallo Viva River Viva River 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 Eso son los que hace La bebida ¿No? De ahí viene River ¿No? ¿Cómo era? ¿Cómo se llevaba La bebida? Que decía Azul Que cantan Los de River Forza River Viva Que dicen Oigan lo que cantan Los de River Abajo Boca Viva la democracia Viva la pobreza El equipo del barrio De fútbol River No la Rives Ah que Rives No River Place Récarre 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 Hay que viene Que viene Con nosotros Un poco más Se torea el portero Ya está Uy Aquí está No hemos partido la pierna Eso también cuenta ¿No? Uy Eso lo ha hecho De forma intencionada Yo creo que lo de las faltas En el sensible Me tiene Viva Rives Viva Rives Rives azul Y pali Solo estoy metiendo Paul No pensaba ¿Verdad? Tú creías Voy a coger Boca Que es súper bueno ¿Qué pone? Puto Julián Álvarez Bueno Paul tenía En contra de Julián Viva Julián Álvarez Pero no Por eso Viva la plata Muchas horas Que cantan Somardini Somardini En contra de Julián No lo escuchas Pero yo aquí Escucho a Maldini Diciendo Que le ha encantado El partido Con tanto gol Ha jugado Mil veces mejor que tú 54 de posesión 10 intentos de gol 10 intentos de la portería Y 6 dentro de portería O sea Jugar mil veces mejor que tú Darán que entrarán más con Boca Venga